Y con esto, que de alguna manera estamos decidiendo y tomando, yo sé que también nos estamos echando unos cuantos energías en el cielo. Ustedes se también han visto en todos estos cuatro años, o en estos cuatro años, hay un pico color negro que se encarga de jalar los arreglómetros, se lleva a nuestros trabajadores, van a ir a vaciar el arreglómetro y se encargan de lavar. El que maneja el pulso, se sube, trae, viene y llega al carretón. La municipalidad y el pueblo estaban pagando 84 mil al año por venir a jalar ese carretón. Le estaban pagando a esa persona 7 mil mensuales solo para venir a jalar el carretón. La semana pasada, yo vine y prácticamente revoqué este acuerdo, porque realmente no es que se fue. Tal vez son estos 7 mil, nosotros lo que vamos a hacer, espero que Dios, y por lo de consejo, espero que encontrar el apoyo, mejor sería que enganchemos un camioncito y que sea más agradable verlo y parado con los carretones que están acá. Estamos tratando de hacer cambios y yo espero que el apoyo de ustedes, que el acompañamiento de ustedes, que el aval de ustedes, son los cambios que de alguna forma estamos haciendo. También queremos compartirles, ustedes se han dado cuenta que lamentablemente la organización que se fue, dejó la principalidad y el de empleados que no tienen nada, nada, nada que hacer que las diferentes oficinas. Había una oficina que tenía 6 señoritas, señoras, que yo digo, ¿qué voy a hacer con tantas compañeras? ¿Qué ponerle a hacer acá a quien? Si no hay un ciudadano, no hay trabajo. La oficina municipal de la primera de ustedes sabía que es, lo que por lo menos yo he podido ver, una persona, la que siempre ha estado bien. Y resulta que en fin de año aparecieron como 4 o 5 en esa oficina. Entonces, la semana pasada también entre mí despedimos aproximadamente a 20 personas. También son 20 y los más seguramente. Pero se los cuento, porque ustedes tienen que estar enterados, tienen que saber qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Yo vengo de trabajar en instituciones donde la gente que debe de estar es gente que debe de tener la capacidad, debe de tener las cualidades para hacer el trabajo, para lo cual realmente se les está pidiendo. Entonces, también estamos en ese proceso. Y bueno, para estos días, para hoy precisamente, espero que señores sacados auxiliares, que son nuestros representantes, que son nuestros oídos, que son nuestros ojos en las diferentes comunidades, que no lleguen estas personas y decir, bien, nos hicieron otra cosa, o no se han manifestado, ni que no se queden. Porque el día de hoy también tenemos que despedir aproximadamente alrededor de 22 maestros que el alcalde dejó sin ninguna necesidad en muchos casos. Simplemente quiso garantizar para su gente y dejó contratos que hasta cierto punto también son ilegales. Los mismos supervisores de educación nos sentamos la semana pasada y ellos nos dijeron, es ilegal. Y precisamente ayer por la tarde se reunieron los directores para decirles que repiten a los maestros porque antes de la contratación debimos de haber firmado un convenio entre municipalidad y ministerio de educación.